Tarde o temprano iban a coincidir, y así ocurrió. Han pasado bastantes años sin saber el uno del otro, pero el tenso encuentro finalmente ha tenido lugar. Tras una ruptura envuelta en escándalo, Jorge Salinas y Andrea Noli se han visto las caras. Bienvenidos una vez más a Periódico Viral, gracias a los más de 780 mil suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés siempre informado de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. Como recordarás, Jorge Salinas y Andrea Noli tuvieron una relación hace ya tiempo, misma que trajo a una pequeña niña que en su tiempo el actor no quiso reconocer. Ahora se encontraron en un evento de cine mexicano, donde Jorge acudió con su actual mujer, Elizabeth Álvarez. Cuando los medios le comentaron que su ex estaba ahí, él se quedó sin palabras y solamente dijo Asimismo, Andrea Noli confesó que ella siempre ha estado dispuesta a hacer las pases con su ex. En entrevista ella mencionó Es preciso mencionar que en 2006 se destapó un escándalo cuando se supo que Jorge Salinas y Andrea Noli tendrían un bebé, ya que eran amantes, pues él se encontraba casado con Fátima Boggio. Recordemos que la expareja tuvo una relación de lo más pocional, fruto de la cual nació su hija Valentina, que hoy ya tiene 13 años. Una hermosa adolescente de la que Jorge no se entendió y con quien hay una nula comunicación. El espectacular parecido físico dejó claro que en su momento la pequeña era del afamado actor, jamás se hizo cargo de ella y la expareja protagonizó una batalla campal de la que Andrea prefirió retirarse para entregarse en cuerpo y alma a su pequeña. Sin embargo, en este evento, Jorge tuvo unas palabras dedicadas precisamente a los hijos y a las decisiones de los padres. En entrevista él mencionó La verdad es que no sabemos si esto lo dijo refiriéndose a Valentina o a quién. Por su parte, Andrea, aunque impactada por la coincidencia, trató de mantener la calma y destacó por su saber estar y educación ante las cámaras. Con una sonrisa ella mencionó No, ¿por qué nos iríamos? Somos parte del medio. Eventualmente esto iba a pasar. Lo suyo acabó peor de lo que hubiesen querido. Pero según el programa Suelta la Sopa, Andrea está abierta a que Jorge vea a su hija cuando éste esté preparado. Esta actitud dice mucho de la actriz. Jorge también tuvo unas palabras de cariño para la que fue su novia por años, a la que agradeció la experiencia de vida. Finalmente, él mencionó Forma parte de un historial que nos ha llevado a estar en donde estamos y son experiencias que uno agradece. Dale like a este video y dinos en los comentarios si esperas de corazón que ese encuentro entre padre e hija se produzca algún día. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones ya que subimos videos todos los días. Así que prepárate para mucho más. ¡Gracias! 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 Gracias.